Elías Toñana presenta un programa donde sus alumnos son los protagonistas. Cruzando la calle. Hola Carmen. Hola Luis Miguel. Bienvenidos a todo nuestro primer programa televisivo aquí en Canal Doñana que se llama Cruzando la Calle. Con la ayuda de nuestro instituto IES Doñana y la de nuestro tutor Juan Miguel Romero hemos querido realizar este programa para aprender más sobre comunicaciones y otros temas. Y estos son mis compañeros que también van a participar en este programa y en este proyecto. A lo largo de nuestro primer programa trataremos aspectos muy interesantes para las personas de nuestro pueblo, tanto adultos como estudiantes. Trataremos noticias sobre Almonte y sobre nuestro instituto IES Doñana. También trataremos efemérides y entrevistas. En primer lugar, en el tema del día, nuestros compañeros Mario, Alejandro y Adrián nos van a hablar sobre el recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sobre su vida, cómo llegó al poder y algunas de sus medidas. En el apartado de entrevistas, nuestros compañeros Álvaro, Javi y Juan Antonio nos hablarán sobre nuestro director Urbano Méndez. Después haremos un descanso de ocho minutos en el que hablaremos de temas más lúdicos como nuevas tecnologías, música, deporte, etc. En el apartado de nuestras cosas trataremos sobre las tradiciones de nuestra tierra, como el 28F. Después le damos la vuelta al libro tratando contenido de las asignaturas de nuestro instituto, pero de manera más lúdica. Y en las efemérides y agendas trataremos las efemérides de este 2017. Buenos días, hoy os vamos a hablar del tema del día. Cada vez que vengamos el tema estará dirigido hacia un punto diferente. En este caso, nosotros tres os vamos a hablar sobre la presidencia de Donald Trump y cómo ha llegado allí. Para empezar, hablando un poco de su biografía, Donald Trump nació en 1946. ¿Sabíais que durante su larga carrera empresarial ha dirigido a numerosas oficinas, campos de golf y casinos? A parte, consiguió el título de economía en la Universidad de Pensilvania. También ha sido muy criticado porque cuando estaba en la carrera hacia la Casa Blanca, él tenía un discurso en el que decía que los mexicanos ilegales eran corruptos y violadores. Y además, no solo eso, Mario. Ha participado en la escritura de 18 libros, 3 casinos, 4 tiene 16 propiedades y además, quien lo iba a decir, este hombre ha estado 4 veces en bancarrota, principalmente por casinos y empresas de aviación. Ahora también os vamos a hablar un poco de cómo ha sido su carrera hacia la Casa Blanca. Para empezar, tenemos dos partidos, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En el Partido Demócrata, al principio estaban dos, Bernie Sanders y Hillary Clinton, pero el 7 de junio Hillary Clinton consiguió los delegados suficientes para vencer a Bernie Sanders. Por la otra parte, Donald Trump consigue ganar ya que todos sus adversarios se van, porque no pueden contra él. En el primer discurso, Donald Trump se ve muy agitado, mientras que a Hillary Clinton se le ve muy natural. Con lo cual, en las encuestas, Hillary Clinton gana un montón. Más tarde, en octubre, se encuentra un vídeo en el que Donald Trump, para colmar el vaso, se lo escucha diciendo que cuando uno es una estrella puede hacer tocamientos a las mujeres. Pero, por la otra parte, a Hillary Clinton se le descubre el escándalo de los emails y al final acabó ganando Donald Trump. Muchas gracias por lo que nos acabas de contar, Mario, bastante interesante, pero ahora yo os voy a hablar sobre la corta presidencia de Donald Trump en la Casa Blanca. Donald Trump ha cumplido muchas de sus promesas que dijo durante su campaña electoral. Entre ellas, el 27 de enero firmó un decreto en el que prohibía la entrada durante 90 días a todos los refugiados de la guerra civil siria de los países de Sudán, Somalia, Libia y Yemen. Pero no solo eso, sino que ha dicho tales cosas como que el calentamiento global producido por el hombre es un engaño. Además, quiere aumentar el presupuesto armamentístico, ya que Corea del Norte está aumentando sus misiles y quiere hacerse aliado de Japón. Bueno, Alejandro, dejando de lado un poco la presidencia de Donald Trump, hablaremos un poco sobre su programa de televisión. Se elegían de 16 a 18 concursantes, los cuales convivían en una casa, en la misma casa todos, y en la sexta temporada se dividían en equipo y el equipo ganador vivía en una mansión y el equipo perdedor vivía en una tienda de campaña. Eliminaban al que creía que fue el mayor causante de la pérdida y la segunda fase era que Donald Trump elegía a quien quería eliminar. Por último, un dato que añadir era que este programa generó mucha polémica porque Donald Trump tenía una manera muy desfasada de tratar con la mujer. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos, Alejandro, por hablarnos de Donald Trump. Nos vemos en el próximo programa en el que hablaremos de otro tema diferente al hablar del tema del día. Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Antonio, aquí tenemos a Árvaro y a Javier. Están en nuestro programa Cruzando la Calle y este es el apartado de entrevistas. Tenemos hoy con nosotros a Urbano Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero vamos a empezar con una pregunta que nos podría decir cómo llegaste a la dirección del centro. Claro que sí. Hace nueve años, aproximadamente por esta fecha, presenté un proyecto en el centro, un proyecto educativo en el centro, y ese proyecto lo valoró el Consejo Escolar del centro, lo valoró una comisión que se creó en el Consejo Escolar, estaba compuesta por la inspección y algunos miembros del Consejo Escolar, y lo valoraron positivamente y a partir de la fecha que lo valoraron positivamente, a partir del mes de julio, del 1 de julio, comencé mi periodo como director del centro. Llevo en la actualidad, con este año, son nueve años. Bueno, ¿nos podría contar cuál fue su trayectoria antes de incorporarse a la dirección del centro? Sí. Entré en Almonte en el año 89-90. Entré como profesor definitivo en el Instituto de Formación Profesional Infanta Cristina, en la rama de Administración de Empresas. Ese fue mi primer año, evidentemente el centro no está como vosotros lo conocéis actualmente, el centro había menos edificios, en aquel momento había obras casi en todos sitios, no estaban hechos los invernaderos, los patios eran mucho más grandes, había dos institutos separados en edificios, estaba el Instituto de Formación Profesional y el Instituto de Bachillerato. Durante los primeros años, estuve tres años con tutor, tuve un curso durante cinco años de alumnos de Almonte, que todos están trabajando, algunos de ellos incluso hasta aquí en Doñana Televisión, y estoy muy orgulloso de ellos. He sido secretario durante nueve años y administrador durante un año, jefe de departamento durante cuatro y posteriormente he pasado a la dirección del centro. ¿Y cuáles son las principales competencias que tiene la dirección del centro? La principal competencia que tiene la dirección del centro es representar el centro, el director del centro representa a la administración educativa en el centro y representa a la comunidad educativa ante las administraciones públicas. Posteriormente, el director del centro también es el jefe de todo el personal del centro, también es el que impone las sanciones, tanto a los alumnos como vosotros y vuestros compañeros. A muchos de vosotros no, con vosotros no he tenido muchos problemas, con otros sí, hay que imponer, ¿no? Y también es el que, en suma, dirige el centro, es el que tiene la responsabilidad de todo el centro, representa al centro en todos los actos institucionales, convoca los órganos del centro, el consejo escolar, el claustro, tú que estás en el consejo escolar lo sabes, y esas son las funciones básicamente del director. Además de otras, que bueno, también existen. Bueno, señor Urbano, como ya sabemos, en nuestro centro se está celebrando el 50 aniversario. ¿Podría ofrecernos alguna información sobre cuáles son las actividades planteadas en las cuales podemos desarrollar en los próximos meses? Claro que sí, Urbano, por supuesto. Tú ya sabes que el 50 aniversario, del cual tenemos el logotipo aquí detrás, en las pantallas de televisión, se inició en febrero. Y vino nuestra consejera, concretamente el día 22 de febrero. Se iniciaron los actos, queríamos haber iniciado antes los actos, pero por problemas de agenda de la consejera no pudo venir hasta el día 22 de febrero. Con lo cual, se inició el día 22 de febrero. Todos vosotros, tanto vosotros como los alumnos que nos acompañan, participasteis en esta fiesta de inauguración. Ese mismo día también se hizo una conferencia de Juan Muñoz Bor. ¿Os acordáis? Porque vosotros estuvisteis en ella. Por cierto, una conferencia muy bonita, que todos vosotros y también los que nos acompañan la habréis visto. Ahora, durante el mes de marzo, tendremos el día 29 de marzo, a las seis y media de la tarde, la presentación del libro 50 años de enseñanzas medias en el mundo. También tendremos para vosotros, que invitamos a las cámaras de televisión, también a que vengan a vernos, el día 21 de marzo, lo que antes llamábamos la fiesta de la primavera, que no es otra cosa que una jornada de convivencia en el centro, donde todos los grupos van con su tutor al patio del centro, realizan una barbacoa, si quieren realizar una barbacoa, el centro pone la leña para que los distintos grupos de alumnos hagan su candelita y estén calentitos, porque lo vamos a hacer en el patio. Allí pueden asar los productos que ellos quieran y hacer una jornada de convivencia. En suma, yo lo he dicho hace poco tiempo en una reunión con compañeros que he tenido, es como una excursión de 800 alumnos con 90 profesores, solo que la excursión es al patio del centro. También, durante el mes de marzo, tendremos una mesa redonda de los antiguos alumnos del centro. Y durante el mes de abril, hay actividades organizadas por el Departamento de Educación Física, la presentación de relatos sobre el centro organizado por el PLC. También hay la charla de un antiguo profesor de Almonte, Juan Villa, para el día 21. Durante el mes de mayo habrá la presentación de una serie de encuestas que ha realizado una profesora de nuestro centro, Macarena Noverol, concretamente en el entorno de Almonte, para ver cuál es la implantación y la repercusión de nuestro instituto en el entorno del centro de Almonte. También tendremos la representación de una pequeña obra de teatro. Y para finalizar, en el mes de junio, queremos tener hecha una cápsula del tiempo donde meter todos los recuerdos que podamos de este 50 aniversario para que a los 75 años se abra. Decimos a los 75 y no a los 100, porque a los 100 cualquiera sabe quién va a estar vivo. A los 75 esperamos estar vivos, la mayoría. Y también clausuraremos este 50 aniversario con la fiesta de graduación del centro. Bueno, y continuando con nuestro centro, ¿hacia dónde avanza el mismo? ¿Y cuáles son los cursos formativos o distintas enseñanzas que se pueden ofrecer en el centro en los próximos años? Bien, hace poco, hace como aproximadamente un mes y medio, solicitamos a la delegación provincial, que es a quien tiene que solicitar el centro, distintos cursos, concretamente relativos a la formación profesional. El Departamento de Administración de Empresas solicitó dos ciclos de grado superior en formación profesional dual. El Departamento de Hostelería solicitó un ciclo de grado medio y un ciclo de grado superior en formación profesional inicial, que es la que está ahora mismo, la que se conoce normalmente. Y el Departamento de Agraria solicitó dos ciclos de grado medio en formación profesional dual. Uno de ellos lleva detrás también el trabajo del Ayuntamiento y determinadas empresas de Almonte. Por lo tanto, en vía de formación profesional, creemos que el centro puede crecer en todas esas ramas. También llevamos solicitando desde hace años y queremos que crezca nuestro centro en lo que es bachillerato de adultos. El bachillerato de adultos existe en La Palma y hay determinadas personas que están haciendo la enseñanza semipresencial de adultos nivel 2, lo que estáis vosotros haciendo, cuarto de la ESO, pero lo están haciendo por adultos. Y cuando estas personas terminan, también a lo mejor quieren hacer su bachillerato y tienen que desplazarse a La Palma si quieren hacer un bachillerato de adultos que sea más acorde con las necesidades, con sus necesidades, porque suelen ser personas que están trabajando. Entonces nosotros, desde el centro, lo que queremos es que en nuestro pueblo, en nuestra localidad, se ponga el bachillerato semipresencial de adultos y que podamos nosotros impartirlo y que los alumnos de Almonte vayan a estudiar al Instituto de Almonte. Bueno, Urbano, introduciendo una nueva vía, ¿cómo y cuándo se va a llevar a cabo el proceso de matriculación para el próximo curso 2017-2018? El proceso de matriculación se ha iniciado ya, como estuvimos hablando antes. Se ha iniciado el día 1 de marzo y dura hasta el 31 de marzo. Todas las solicitudes de admisión se tienen que hacer entre el periodo 1 al 31 de marzo. El que se pase de ese periodo puede presentar solicitud de admisión, pero está fuera de plazo, con lo cual se puede quedar fuera o puede no obtener plazo. Los alumnos del centro no tienen que solicitar admisión. Los alumnos del centro, si continúan en el propio centro, no tienen que solicitar ninguna admisión. O sea, vosotros, si vais a bachillerato, no tenéis que solicitar ninguna admisión. Ya estáis admitidos, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario. Los alumnos, si vosotros queréis ir fuera de la localidad, sí, tenéis que solicitar admisión. Y la tenéis que solicitar del 1 al 31 de marzo. Los centros adscritos tampoco tienen que solicitar admisión. Por lo tanto, un periodo importante es ahora, este mes de marzo. Del 1 al 31 de marzo solicitud de admisión, si se quiere ir uno fuera del centro en el que está. Bueno, y para finalizar, ¿cuál es su versión sobre los últimos actos vandálicos que vienen ocurriendo en el centro? Bueno, es cierto que están ocurriendo una serie de actos vandálicos en el centro desde hace una fecha. Al igual que han ocurrido en el I en la Ribera, que han quemado varias veces varias dependencias del centro. En nuestro centro también se quemó. Y, bueno, mi conclusión es que alguien, alguna persona, pues está actuando contra la comunidad educativa. No contra Urbano Méndez, director del centro, o contra María Ángeles, jefe de estudio del centro, contra los cuales iban dirigidos algunos de estos escritos, sino contra la comunidad educativa. Porque está actuando contra cosas que habéis hecho vosotros. Está actuando contra los murales que hacéis vosotros, las pinturas que hacéis vosotros, concretamente con los alumnos de agraria, han destrozado todo lo que los alumnos han llevado todo el año haciendo los invernaderos, las lechugas, las coles, las cebollas, pero no las han cogido y se las han llevado, las han destrozado. Las pinturas en el centro cuestan 5 o 6.000 euros, por lo tanto están actuando en realidad contra la comunidad educativa. Por el centro, al lado de Almonte, pasan actualmente un montón de personas que están haciendo deporte. Pasan todos los días por la avenida de la Jumentud un montón de coches a todas horas. Y seguramente yo lo que pido desde aquí es a la población de Almonte, puesto que están actuando contra el centro que es de la población de Almonte, que si alguien ve algo, ve que entra gente o ve gente haciendo cosas en el instituto, que por favor avise a la policía al objeto de poderlos coger y de que no hagan esta serie de cosas que cuestan un montón de dinero al centro, que luego va en perjuicio de los propios alumnos, va en perjuicio de vuestros y de vuestros compañeros. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de esta primera entrevista y que ha sido muy agradable estar con vosotros y con vuestros compañeros aquí. Gracias. Ahora llega nuestro momento. En el recreo hablaremos sobre temas de ocio, series, películas, músicas, etc. Doy paso a Alejandro. Gracias. Yo voy a hablar ahora sobre la Switch. La Switch es una nueva consola de Nintendo que salió el 13 de marzo de 2017. Es la primera consola híbrida que ha salido al mercado, que quiere decir que se puede jugar en la televisión y además llevarse la portable a cualquier lado. Esto es posible mediante que los mandos de la consola son pequeños Joy-Cons que se conectan y se pueden quitar también. Pero al ser portable no puede competir con el poder gráfico de las otras consolas que hay y además solo tiene 32 GB de memoria. Descargar un juego puede llegar a ocupar la mitad de todo el espacio de la consola. Otro problema es la batería, siendo de 2,5 horas a 6,5 horas, que es poco. Pero por suerte, el cargador que usa es el mismo que los móviles, por lo que seguramente siempre puede haber un cargador a mano y también se podrán usar cargadores portables. Por último, ahora mismo en la Switch hay muy pocos juegos. La gran mayoría de la gente solo la compra por el nuevo Zelda. Otros juegos pueden ser 1 o 2 Switch, Sniper Clips y Super Bobberman R. Pero ahora mismo la Switch tiene muy pocos juegos, aunque puede que en el futuro tendrá más. Bueno, esto ha sido todo sobre la Nintendo Switch. Ahora doy paso a mis compañeras que van a hablar sobre Juego de Tronos. Bien, pues Andrés y yo, como ha dicho Alejandro, vamos a hablaros sobre Juego de Tronos y esperamos que os guste. Juego de Tronos es una de las series más populares de la televisión. Algunos lugares donde se ha rodado esta serie son en la Alcázar de Sevilla, donde se han rodado los jardines de agua de Don. Allí se ha rodado en sus fuentes, sus jardines y en el interior de sus habitaciones, que son patrimonio de la humanidad. Esto ha traído muchísimo al turismo. Otro de los lugares es la Plaza de Toros de Osuna, en Sevilla, que se transforma en las Arenas de Merín, para uno de los capítulos más épicos de la quinta temporada. Y esta escena fue la más cara y difícil de grabar. Otro de ellos es en la Torre de la Alegría, que está en Almería, y este es el escenario de uno de los capítulos más esperados de la sexta temporada, en la que veremos un flashback de la muerte de Lyanna Stark y descubriremos algún que otro secreto más. También quisieron grabar en Doñana varias encenas en Dorne, pero no los dejamos por la conservación de nuestro parque natural. Esto es todo y ahora os vamos a hablar sobre la nueva temporada. La nueva temporada, la séptima temporada, saldrá el próximo 17 de julio y constará de 8 u 7 capítulos. De hecho, hace unos meses, el rodaje de Juego de Tronos se trasladó a la ciudad de Sevilla para rodar alguna que otra escena, en la que se concentraron la mayoría de personajes principales, como Kit Harington, que interpreta a Jon Snow, Emilia Clay, que interpreta a Daenerys Targaryen, o Nicolai Coster-Woldo, que interpreta a Jamie Lannister, lo que nos da a conocer que Sevilla será uno de los escenarios más importantes en la próxima temporada. Y hasta aquí terminamos con el mundo de las series y damos paso a la sección musical. Buenas tardes, bienvenidos al Top Music de Canal Doñana. Hoy aquí, en nuestro primer programa juntos, vamos a hablaros sobre los nuevos éxitos musicales. Y me acompañan mi compañera Teresa y Rocío. Empecemos con el Top 5. Zayn Malik, después de su salida del grupo One Direction, regresa a los escenarios en solitario con su single Pilot Talk y su última aparición con Taylor Swift en I Don't Wanna Live Forever, formando así parte de la banda sonora de 50 sombras más oscuras. Nuestro Top 4 lo encabeza Katy Perry con su última canción Change to the Rhythm. El Top 3 es para Despacito. La canción es de pop latino y cuenta con la colaboración especial del cantante conocido como Daddy Yankee. En el Top 2 encontramos a Ed Sheeran con la canción Shape of You como uno de los sencillos líderes de su tercer álbum de estudio junto a Castle on the Hill. Y por último, nuestra mejor canción del Top Music es para Paris del grupo de Chain Smokers. Esto ha sido todo. Aquí termina nuestra sección de hoy. Nos vemos la semana que viene con un nuevo Top. Buenas tardes. Hoy en nuestra sección, que se va a llamar Nuestras Cosas, os vamos a hablar sobre tradiciones de Andalucía y Almonte. Hoy, especialmente, mi compañera Itor, Cauta y Isan, os vamos a hablar sobre el 28 de febrero y sobre el escudo andalucía. Ahora, compañera, hablaros del 28 de febrero. Yo y mi compañera, junto con mi compañera Isan, os vamos a explicaros por qué celebramos el día 28 de febrero como Día Andalucía. Bueno, seguramente todos tenemos apuntado en nuestras agendas que el 28 de febrero, el Día de Todos los Andaluces, ¿verdad, Isan? Sí, claro. Bueno, pues todo esto comenzó un 4 de diciembre, cuando los andaluces se apiaron a la agonizante región franquista, lanzándose a la calle exigiendo al autogobierno, es decir, a favor de una autonomía andaluza. Así fue cuando el 28 de febrero los andaluces celebraron un referéndum en el que apoyaron la propuesta de formar una comunidad autónoma y tener así un gobierno propio. Ese fue un momento histórico tan importante que el Centrofeo se celebra como Día de Andalucía. O sea, también se aprobó un Estatuto de Autonomía, la norma más importante de los andaluces, y por eso la conmemoración de este día festivo es una oportunidad que se aprovecha en nuestro centro para fomentar el conocimiento y la reflexión en un marco de convivencia sobre andalucía y su cultura. Y esto es todo, espero que os haya gustado y ya nos veremos en el siguiente programa hablando sobre otras traducciones de nuestra tierra. Le damos paso a Santi y Aitor, que nos van a hablar un poco sobre el escudo. Bueno, hola Santi, ¿sabrías explicarme un poco el escudo andalucía? Pues sí, mira, el escudo andalucía fue creado por Blas de Infante, que cogió el color, como puedes ver ahí, blanco y verde, porque simbolizaba el color de la paz y la esperanza. ¿Y sabrías explicarme quién es ese hombre que está en medio? Pues sí, mira, ese hombre que está en medio es Hércules. Y precisamente se encuentra ahí porque uno de los trabajos que realizó para ser Dios, que fue lo de los toros de Gerión, lo situó en Andalucía. Veo que sabes sobre la mitología, ¿pero sabrías analizarme el escudo? Bueno, pues Hércules está tomando a dos leones entre dos columnas y arriba llenar con la media punta donde pone Dominatos, Hércules, Fundato. Y abajo pone Andalucía, por sí, por España y por la humanidad. Este ha sido el final de la sección, esperemos que os haya gustado y nos vemos con otra nueva sección la semana que viene. Buenas, comenzamos con la sección Darle la vuelta al libro, en la que os vamos a traer asignaturas de una manera creativa. Hoy, María Ángeles, Lucía, Rafa y yo os vamos a hablar sobre la experiencia y reportaje que hicimos la semana pasada en la asignatura de Sociales. Y es que fuimos a conocer la réplica de la ermita de Valer, que se sitúa en nuestro pueblo, donde se refugiaron 55 soldados, de los cuales solamente sobrevivieron 33. Y lo más importante, el almonteño José Jiménez Berro. Bueno, Frank, ¿y sabes que acaban de sacar una película sobre esto, titulada como los últimos de Filipinas? En esta película se cuenta el gesto heroico que tuvo los españoles refugiados en la iglesia, cómo se alimentaron, cómo pudieron sobrevivir y aguantar las numerosas invasiones por parte del pueblo filipino, y todas estas cosas. La verdad que es una película bastante interesante y que os aconsejo a verla. Muy curioso lo que acabas de decir. Vamos a ver el reportaje que hicimos la semana pasada. Hoy, la clase de cuarto A del Instituto Yerdoñana nos desplazamos a este edificio de Almonte. ¿Sabéis cuál es? Detrás de este monumento se encuentran numerosas historias que seguro que no conocéis. Venga, venid para acá que os las vamos a enseñar. ¿Sabéis quiénes fueron los últimos de Filipinas? ¿Sabéis que entre ellos se encuentra uno de Almonte? Pues esta iglesia es una copia donde resistieron, aislados de las tropas filipinas, 55 soldados, de los cuales 33 sobrevivieron. Y entre ellos está el Almonteño, José Jiménez Vélez. Y dime Javi, ¿qué vamos a hacer en nuestro próximo programa? Bueno, pues en nuestro próximo programa hemos pensado de hablar un poco sobre la cultura y algunos aspectos de la actualidad de Almonte. Bueno, Mario, ¿se nos olvidaron el programa de hoy? Sí, también vamos a hacer entrevistas a personajes famosos de Almonte. Después del reportaje vamos a hablaros sobre José Jiménez Berro. Nació el 7 de febrero de 1876, hijo de una familia humilde y campesina. Fue otorgado, fue uno de los 33 héroes de Valer y fue otorgado con una cruz de plata y una pensión vitalicia. Pensión que dejó de recibir con la dictadura de Franco. José volvió al monte en 1899 y se casó con María Díaz Vega, con la que tuvo tres hijos. Murió en 1956 a los 80 años. En honor a él se ha realizado un monumento y un rótulo de una calle donde vivía. Esto es todo, espero que os haya gustado. Le hemos dado la vuelta al libro y en el próximo programa hablaremos sobre otro tema. Bueno, pues llegamos a nuestro final del programa cruzando la calle. Os vamos a hablar sobre uno de nuestros proyectos que tenemos para recaudar fondos para el viaje de fin de curso de cuarto de la ESO del IES Doñana. Esto será un desfile que se realizará en el CIECEMA el 1 de abril, sábado, a las 8 de la tarde aproximadamente, con un precio de 3,50 euros a la entrada. En este desfile colabora Itál Jollero, Óptica Central Almonte, Micaela Villa, Farmacia Carrion, entre otras. Además del desfile habrá más gastos como Escante, a la voz de Rocío Cordero, Rafael de Manuela y Vanguado. Además, las entradas se ponen en venta el 17 de marzo. Algunos puntos de venta son en Almonte, la Óptica Central Almonte, Itál Jollero y Farmacia Carrion y en Matalacaña, Restaurante Duna y Muebles Hernández. Vamos, que os invitamos a que vayan a nuestro desfile. Además, hay otros proyectos como el encuentro de jóvenes de Almonte, Rociana y Nerva, el 25 y 26 de marzo, que son 25 jóvenes de cada hermandad mayor de 16 años. Un programa de actividades lúdicas y formativas. Sale hoja en la casa del Ayuntamiento del Rocío y la actividad es totalmente gratuita. Además, otra actividad es el taller de Código Joven con pensamiento crítico y de creatividad. Es un curso del Instituto Andaluz y muestra varias herramientas para abordar situaciones cotidianas relacionadas con la educación del adolescente. Tiene como público destinado a jóvenes de entre 14 y 30 años. Para informarnos sobre este proyecto, podemos ir al Centro de Información Juvenil de Almonte. Al acabar el curso, se entregará un diploma. También tenemos el 8 de abril, una actividad de animación acuática deportiva que se realizará en la piscina cubierta del Polideportivo de Almonte que participan con responsables juveniles y jóvenes acreditados. Habrá actividades acuáticas especializadas en diversión y animación. La hora será aproximadamente de 10 a 2. Y ahora, mi compañera hablará sobre las efemérides de 2017. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los acontecimientos del 2017 recordando algunas efemérides. Como, por ejemplo, el 27 de enero, que hace 50 años de la tragedia del Apolo I, que era la primera nave controlada del programa Apolo. Pero esta nave se incendió y murieron los tres astronautas. El 2 de marzo haría también 50 años de la muerte de Azorí, que era un escritor más leído de la generación del 98. El 5 de junio hace 50 años de la guerra de los seis días y también 50 años de que se publicó 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y segunda obra más importante de la lengua castellana. Hace 75 años, el 23 de agosto, que comenzó la guerra de Stalingrado, que impulsó la derrota definitiva de Alemania y fueron seis meses sin descanso. El 9 de octubre, hace 50 años, que murió el Che Guevara, asesinado en la selva boliviana, tras una vida dedicada a la revolución. Hace 500 años, el 31 de octubre, que Martín Lutero comenzó la reforma protestante, que rompió la unidad de la Iglesia Católica. Y, por último, el 7 de noviembre, hace 100 años de la Revolución Rusa, que implantó el comunismo. Para finalizar, queremos recordaros que los alumnos de cuarto de la ESO vamos a realizar nuestros desfiles, en el 10 temas, en el 1 de abril. Bueno, y volveremos en el siguiente programa, hablándonos de cómo ha salido nuestro proyecto. Bueno, aquí termina nuestro programa de hoy. ¿Qué te ha parecido, Carmen? Bastante interesante, la verdad. Hemos tratado temas muy divertidos y de actualidad, tanto como los del próximo programa. ¿Qué te ha parecido la entrevista a nuestro director? Me ha parecido muy importante para conocer los problemas y también oportunidades que ofrece nuestro instituto. Bueno, nuestro próximo programa será igual de divertido que este. Y trataremos temas como una entrevista a nuestro profesor de plástica, Jorge Quintana, que es licenciado en Bellas Artes. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. No se pierdan nuestro próximo programa. Hasta luego, Carmen. Adiós, Luis Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!